...y no al atrás, la primera que toca Armani, el debut de Armani, arrancó, torcido, lateral, metía a Veloz, el desvío es muy buena, el 300 rebate al arco, señores, rebate al arco, le dio nomás el número 5, rebate de Villaruel y la respuesta de Armani. La pelota con varios rebotes cayó en la delantera de Olimpo y terminó siendo un remate franco. Está protestando con la línea, le invito en sobre el área, sale Armani, puñetazo del arquero, muy bien por Armani, rechazado. El favorito, multicolor. Aquí está el árbitro, arranca los segundos, 45 minutos, queridos amigos de Tretesport en toda la Argentina. Pasó la pelota y puede ser la primera, ¡ah! No tuvo, seguido este lechía, tapó a Armani, tapó el arquero, tapó a Armani, mirá vos, ¿eh? Los arranques calcados absolutamente, un pelotazo buscando el error no forzado de la defensa de River, es Villa el que peina, Pinola el que sobra y Armani el que sale a romper bien por el arquero. La jugada deriva en un lateral calcado.